Grupo de Oro Presenta Una explosión por acumulación de gas se registró la mañana de este martes en la calle Morelos, en el domicilio marcado con el número 571. El saldo es de una persona lesionada con quemaduras de primer grado y daños estructurales en dos inmuebles. Cerca de las 5.40 horas se recibió la llamada de alerta, en la que se reportaba un estallido al interior de un local habilitado como una tintorería. Al acudir al lugar, bomberos municipales se percataron de un fuerte olor a gas y un derrumbe provocado por una explosión. Al parecer, todo se originó por una fuga de gas en un tanque de 1.100 litros que se encontraba ubicado en el establecimiento. Al paso de una hora, la avenida Morelos permaneció cerrada la circulación, mientras hacían las maniobras para ventilar el lugar y bajar la temperatura del mismo. Peritos de protección civil evalúan los daños que dejó en los muros la explosión, ya que aparentemente hay riesgo de que se pudiera colapsar alguna otra estructura. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.